Nuestro proyecto aspira a crear una planta experimental de reciclaje de biomasa para la producción de biogás. Consiste en la utilización de desechos orgánicos domiciliarios de hoteles y restaurantes para la alimentación de cerdos y luego con las excretas y residuos alimentar un biodigestor de gran tamaño que permitirá generar energía calórica para cocinar y calentar agua, eléctrica para la iluminación, refrigeración y uso de electrodomésticos para a su vez desarrollar varias líneas de negocios sustentables con productos locales de apagón.